Si, de ella me enamoré Desde que la miré Con ella quiero todo Si, me encanta su mirar Su forma de bailar Me encanta su silueta Si tal vez me diera chance De acercarme más así Tengo que hacerle saber Que la quiero para mí Voy a acercarme a saludarla Si me batea no pasa nada Pero esta noche te lo juro Que no me quedo con ganas Tal vez le suena muy directo Yo solo digo lo que siento Y ahorita siento que me gusta demasiado No lo niego Y quisiera saber si es verdad Todo lo que me hace pensar Si tan solo me diera la chance Para conocernos más Si tal vez me diera chance De acercarme más así Tengo que hacerle saber Que la quiero para mí Voy a acercarme a saludarla Si me batea no pasa nada Pero esta noche te lo juro Que no me quedo con ganas Tal vez le suena muy directo Yo solo digo lo que siento Y ahorita siento que me gusta demasiado No lo niego Y quisiera saber si es verdad Todo lo que me hace pensar Si tan solo me diera la chance Para conocernos más Música Música